Música Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los radio oyentes de Sierra Espera un momento, voy a quitarme esto porque estoy incomodísimo Se me empaña la gafa con la mascarilla A mi también me pasa Estoy dentro de mi casa y a mi casa no viene casi nadie Claro, claro Estaba diciendo muy buenas noches a todos los radio oyentes Comenzamos nuevamente otro programa más, afortunadamente de Entrenota Empezando esta temporada de manera inmejorable Tenemos esta noche con nosotros, te damos la bienvenida a Rainier Aldana ¿Cómo estás? Un aplauso grande ¿Cómo estás amigo? Muy buenas noches amigo, todo está muy bien Gracias por invitarme aquí en este espacio Y bueno, agradecido y nada Gracias a ti, gracias a ti Este programa, para quien no lo sepa, se emite, tiene cobertura internacional Y lo que hoy hablemos aquí, pues va a tener un recorrido, pues sin apuras, universal, esa es la idea Y por supuesto vamos a dedicar el programa de hoy, como no podía ser de otra manera, a Ancho Suárez Un músico instrumentista que nos ha dejado recientemente y que debe estar ahora mismo donde están todos los músicos buenos Donde están todos los bateristas que trabajan con metrónomos, los que van sin metrónomos van directamente a... Así que, bueno, vamos a comenzar, Rainier, bienvenido nuevamente Gracias Te damos las gracias por compartir este ratito con todos nosotros y aún seguro que será un rato agradable Los que te conocemos te admiramos muchísimo por la musicalidad que tienes Porque es algo fuera de parangón, ¿no? Los que hemos podido tener el placer de escucharte en directo Nos quedamos... Yo te descubrí por otro buen amigo nuestro, por Gustavo Almeida Que me dijo, no dejes de venir a un concierto de Rainier Y efectivamente, acabas de sacar algo... Bueno, lo último fue en marzo, ¿no? ¿Qué hiciste? ¿Un single? Bueno, últimamente, bueno, con este tema de la pandemia y de los rollos así sobre abril, entre abril y mayo o así Publiqué una canción que se llama Abrazo de Melodía Que es un poco... Es decir, en ese momento estábamos todos encerrados en casa Yo perdiendo la noción de los días Se me juntaba lunes con viernes Y decía, ahora mismo creo que un abrazo de melodía Nos pudiera consolar un poco en este momento, ¿no? A falta de conciertos y tal Y bueno, salió ese tema maravilloso Colaboré con parte de mi banda Y otro amigo pianista cubano, Alejandro Vargas Bueno, fue tremendo Estuvo muy chulo La gente le dio muchísimo cariño al tema Y bueno, más para acá, más bien consolidar lo que es, digamos, un disco Estoy recopilando muchísimas ideas y muchísimas bases que he estado haciendo durante todo este tiempo Y rescatando alguna que otra canción inédita Y bueno, posiblemente me embuye y pueda hacer que haga como una especie de disco No tan como un disco Estoy más o menos ahí armando Sí, qué bueno Trabajando, trabajando y bien activo Bueno, qué bueno Pues yo tengo un montón, la verdad que tengo un montón de preguntas que hacerte, Renier Así que tú cuando veas que algo no te interesa, pues dices paso palabra y ya está ¿Desde cuándo estás por España, Renier? ¿Cuándo viniste? Soy, llegué aquí a España, si no me equivoco, creo que fue un 20 de enero del 2012 2012, menudo año ese Sí, sí, llegué, sí, justo llegué en un momento en que empezaba O estaba ya empezando a arrastrar la ola de la crisis Estaba justo el fenómeno del 11M, este paliolesia Sí, 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 sí Y bueno, llegué con toda esa cantidad de información rimbombante Y bueno, fue llegar y realmente nada a lo que yo me imaginaba, ¿no? Realmente Sí Al estar en Cuba y claro, tener pocas referencias de lo que hay afuera Es decir, no había salido a ningún sitio antes, ¿no? Y bueno, al llegar aquí, bueno, fue que me enamoré, yo me enamoré de este sitio Completamente Yo dije ¿Por qué Galicia y no otro sitio, Renier? Bueno, primero porque conocí a mi mujer, bueno, conocí a mi mujer en La Habana Y bueno, ella es Moañesa, aquí de Galicia Moañesa Todas las bellezas que hay, ¿no? Pero En todos los sentidos Claro, Galicia y claro, después comprendí por qué fue Galicia, ¿no? Por qué fue que vine a parar aquí a Galicia, ¿no? Todo lo que he encontrado aquí en conexión, incluso hasta conexiones lejanas, ¿no? Conexiones no lejanas, sino de apellidos y cosas así con respecto a mi familia, ¿no? O sea, que se perdió ese paso, se perdió esa pista, ¿no? De esa conexión familiar, pero sé que la pudo haber, ¿no? La hay Y bueno, la conexión cultural también, encontrar habaneras en galego Tomando como referencia sitios de La Habana y sitios de Cuba Yo me quedé maravillado, de hecho En mi disco Huella hice una cita Hay una pista que es una cita De un canto, que a ver, no recuerdo ahora cómo es que se llama Resulta que hace una cita de diferentes sitios de Cuba Mira por dónde Canto aquí, canto en La Habana, canto en Pinar del Río Canto donde me dé a Jana, ¿no? En galego Y bueno, esa cosa de echarla para adelante así Voy, pero con la música, ¿no? ¿Cómo no? Voy llevando ese mensaje de conexión y de, tanto cultural como de muchas maneras Que siempre hubo conexión entre Cuba y Galicia Y digo, ¿a qué mejor sitio vine a venir, no? Así es, así es, qué bueno, me alero mucho Estamos, la verdad, que encantados de tener esta multiculturalidad Y bueno, pocos sitios hay en Galicia con tanta... Como en Galicia, que es donde haya tanta mezcolanza, ¿no? La verdad es que... Exacto Eres, de qué... O sea, podemos invitar a todo el mundo a que escuche tu música Supongo que lo tendrás en las plataformas Sí, sí, está en todas las plataformas En YouTube, en Skype y todo Sí, para poner a la gente un poco sobre el camino ¿Qué se encuentra en tu música? Que yo puedo atestiguar que es una música muy rica Muy rítmica y con una melodía a veces imposible, ¿no? De reproducir, digo, para gente como yo Pero me refiero... ¿De qué versan tus canciones? ¿A qué le cantas tú? ¿De qué manera te influye? Bueno, viendo así, bueno Las canciones realmente cuando las haces Por lo menos yo Cuando compongo las canciones en mi cabeza Me planteo muchísimas cosas Siempre con un punto de partida A veces con un toque de algo pasado O de algo que esté sucediendo en ese momento O cosas alrededor Pero todo eso se descifra en imágenes metafóricas, ¿no? Sí Entrando justo dentro de la poesía, ¿no? Y son imágenes que yo visualizo Y ahí es donde yo llevo las frases al papel Ah, qué bueno, qué bueno Haces todo un trabajo ahí de... Claro, claro Es un poco... Es un poco buscando la poesía visual, ¿no? Se me plantea de esa manera, ¿no? Me encanta, me encanta el concepto, sí Claro, y... Siempre... Siempre voy a tener un toque Muy, muy, muy sentimental Bueno, sobre todo las canciones Que he compuesto aquí en Galicia Con respecto a estar lejos de casa Toda esta distancia Durante todo... Sí, durante todo este tiempo, ¿no? Y todo lo que he encontrado aquí también Que ha sido de alimento, ¿no? Todos los paisajes Todas las personas que he conocido Todo al final sirve de referencia Todo al final Para mí tiene una conexión en sí, ¿no? Y... Y al final el resultado de la canción Siempre me lleva... Siempre me lleva a la Habana de noche, digamos Reiniera Altana es un artista De directo, sin duda alguna Porque los que te hemos escuchado Sabemos que ahí te mueves como pez en el agua ¿Qué formato prefieres? Y no me digas una Big Bang Porque eso está claro, ¿no? ¿Qué formato? ¿En qué formato te encuentras tú más cómodo? Bueno Es un formato que me ha resultado Tanto... No como lo económico Pero bueno, más bien como Para repartir bien esas ideas, ¿no? Y que esas canciones suenen completamente Yo creo que con un trío Completamente Yo creo que ajustando bien Las notas y las cosas Creo que es un estándar muy... Muy práctico Sobre todo para ensayos Sobre todo para comunicación de músicos, ¿no? Y depende también del evento Pero es un formato que también puedes llevar Tanto para grandes escenarios Como para pequeños formatos acústicos Es decir, maravilloso Perdóname la comparación Pero mira, acuérdate, por ejemplo, de Police Eran un trío Y los tíos se lanzaron al mundo entero Y se lo pusieron por Montera, ¿no? Exacto ¿Y en qué plan? ¿Guitarra? Porque tú eres multitrumentista Eres bajista Bajita también Pero yo prefiero Prefiero Y bueno, ahora mismo Porque he encontrado un guitarrista Es el que... Mauricio Caruso Que es de Sao Pablo, ¿no? Y resulta que yo prefiero Tocar el bajo Sí Prefiero ¿Por qué? Porque Me es complicado A veces me es A pesar de las circunstancias De poder ensayar poco De poder concretar Un repertorio específico En tan poco tiempo Me es más fácil amarrarme La base, ¿no? Lo que es Para que se sienta más sólido Lo que es el directo Yo encargarme del bajo Porque sé Hice la línea de bajo Y sé dónde va Ya la guitarra puede divagar En atmósferas y ambientes Yo incluso le doy ese grey Pero ya está asegurado Lo que es Totalmente la... Prefiero yo encargarme Prefiero yo encargarme De esa responsabilidad Aparte de que me encanta Me encanta La libertad De que Es una responsabilidad tremenda Tremenda, tremenda Tú que eres bajista también Sabes de lo que hablo Y cantas Y tocas bajo también Sí A veces no hago ni una cosa Ni la otra Pero sí Realmente El bajo Tiene ahí Todo el power Es la columna vertebral De todo lo que se arma luego Claro El bajo va Claro Claro Y claro Trio Por mí Para siempre Para siempre ¿Verdad? Hombre Cuando ya lleguemos Al estrellato ¿Verdad? Internacional Ya podemos Permitirnos unas cuerditas Ya podemos hacer alguna Que otra cosita Claro Mientras tanto En formato de Exacto Vendemos la chamba Yo admiro muchísimo A la gente que defiende Sus proyectos Y tal Y estando en una tierra Tan Bueno ahora Desgraciadamente En ningún sitio ¿No? Pero como estando en una tierra Que atrapa tanto músico Vamos a decirlo Sin ánimo de menospreciar En la pachanga ¿Cómo te has salvado? ¿Cómo es posible Que hayas sobrevivido A esa tentación Y estés Y estés Defendiendo un proyecto inédito ¿No? Claro Yo antes de venir Ya hacía Más o menos Como cinco años Más o menos Que había empezado Con lo que es hacer Mis canciones ¿No? Hacer Un proyecto En solitario Buscar músicos Que me acompañen ¿No? Llegué a grabar Lo que fue mi primer disco Que fue un directo Fue por el 2010 2009 ¿No? Hice ese primer disco Después hice un par de De discos Con pocos temas Seis temas Y bueno Claro Yo me vengo con ese chip Me vengo con Con eso Me vengo con esa progresión Y realmente Hay que sacar cuenta En un momento de necesidad Claro Hay que Sobrevivir Pero Lo que no sobreviven Con respecto En 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 elegir Tocar en las orquestas Que Respeto Completamente ese oficio Y hay maravillosos músicos Trabajando allí Pero creo que Si tienes un proyecto En solitario En paralelo con eso Creo que es imposible De 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 llevar Por lo menos Por lo que es El El tiempo Y bueno Toda la disposición Que te pone Este oficio De la orquesta Digo Es que si Trabajo en la orquesta Yo me lo planteé Muchas veces La verdad Pero Al final decidí Que no Incluso llegué Incluso hasta una actuación Pero ya después Que probé El néctar De verdad Dije No No estoy hecho Para esto Puedo hacerlo Puedo hacerlo Hombre Puedes hacer lo que quieras Hice alguna que otra Sustitución Alguna orquesta Es decir De cantante Así Y sin ensayar Ni nada Y yo Todo nervioso Y yo bueno Que responsabilidad Y bueno Lo hice y tal Pero probé Y dije Y no Me di cuenta No gracias No gracias Si Con respecto a eso Que estás comentando De la incompatibilidad O de lo que te absorbe Un trabajo como ese Si La prueba más fehaciente La tienes aquí Enfrente Y eso que me he puesto Como puedes ver Una corbata Para la ocasión Pero Pero es complicado Complicado porque Bueno Vamos a hablar en plata Pues te funde No te dan ganas De escuchar Ni el sonido Del despertador Mira vamos a seguir Con esto que me pongo Me pongo triste Así Dale Dale Cuba está repleta De músicos De muchísimo talento Cuba es Primera potencia A nivel mundial En cuanto a Formación De músicos El lenguaje Que manejan ustedes Esa Bueno Sin nada Que tú Por supuesto No sepas Tú como te lo has montado Lo tuyo es La formación El acercarte A los instrumentos ¿Tú como te acercas? ¿Qué pasa? En Cuba Bueno como sabes No se si Has ido a Cuba Has ido a Cuba No Debería pero no Bueno Bueno En Cuba Hay músicas por todos lados Salen músicos De todos lados En mi caso Yo tuve una cosa Muy peculiar Que Yo en la secundaria Fui a estudiar A una A una escuela Donde había un proyecto Donde Juntaban A niños A chicos Con problemas Digamos A ciegos Problemas visuales Algunos Con algún Que otro problema Motor O lo que sea Interactuar Con niños Que tuviesen Es decir Que no Tienen ningún problema Es decir Es un poco como que eso Para que esos niños Se sientan De alguna manera Con normalidad ¿Qué pasa? Había un grupo De ciegos Ya Creo que tenían Dos años Por encima que yo Había un grupo Había una banda En ese cole De ciegos Completamente Es decir Yo me compenetré Con ellos Nunca había estado En ensayos No sé qué Y en ese momento No salía De ese sitio Es decir De verlos Tocando Ensayando Preparando ensayos Para las actividades Y de ese momento Estoy yo En la clase De matemática Tocando Sobre el buró Y la profesora Llama al profesor De música Y le dice Mira Hace falta que te lo lleves Que no me dejas Las clases aquí Está tocando Rumba Sobre la mesa Y bueno Eso fue teniendo yo Trece años Catorce años Ahí empezó Toda la Toda la historia Que historia más bonita Que historia más bonita Sí, sí Y con respecto A estos amigos Y con estos colegas Ciegos Pues ellos Eran una cosa impresionante Con la música Hacían sonido Con el cuerpo Espontáneamente Se reunían entre ellos Y hacían la música En acapella Aparte de que Ejecutaban muy bien Los instrumentos Que tocaba cada uno Y eso me Me motivó muchísimo Ya a partir de ahí Ya ese fue Mi Mi principio Ya después Fui conociendo Fui metiendo Fui encontrando Músicos dentro del medio Ahí encontré Hice amigos Los cantautores Y tal Ahí Ya Ya todo Todo Ya despegar Es que Yo creo que La música Bueno El arte en general Pero la música La siente cualquiera Que tenga Exacto Verdad Hasta gente O sea Sordos También son capaces De disfrutar De la música Pues imagínate O sea Es universal En todos los sentidos Y ancestral Exacto Seguimos con más curiosidades ¿Qué te ¿Qué se te antoja a ti Cuando Se habla de España Un país que para ti Ahora mismo Significa tanto Claro Pero cuando se habla de España En países En otros países europeos En otras latitudes Como por ejemplo Uno de los Más corruptos De la historia Bueno Tiene su razón de ser Te choca Lo ves normal Yo Cuando llegué aquí Porque Con respecto a Cuba La información Sabes que en Cuba Es muy limitada ¿No? Llegué aquí Era todo un bombardeo De informaciones Todas ahí Enfrente de mi cara Sin ningún muro Sin nadie que me lo cuente ¿No? Y empecé a ver La situación Que había en este país Y empecé a comprender Yo no tenía ni idea De política Todo eso Yo lo he aprendido aquí ¿No? Que se basa Una constitución Los derechos Sí Más o menos No tan ahí al día Pero Y con respecto A sucesos Que han sucedido Sí que Me sorprende mucho La manera en que Se ejecutan Es decir Sí que Se ve mucho La corrupción Más que la corrupción Incoherencias Incluso a la hora De tomar decisiones ¿No? Justo ahora En estos momentos Que Se ven Afectadas Tanto Tantos puestos de trabajo ¿No? Sobre todo Los nuestros El tuyo Los técnicos Es decir Yo creo que Los que representan A la sociedad Creo que Deberían estar Un poco más A la altura De Y al nivel De la situación ¿No? Y Claro Esto Estamos haciendo Estamos resolviendo Yo Tengo a mi niña Es decir 15 días antes De que empezaran El cole Fue que Dieron la noticia De todo Como iba a ser ¿No? Y Y si no es así Pues una ley Que Si incumples esa ley Pues Pues una multa Es decir Vamos a ver Es como que Todo al pegado Y vamos sobre la marcha Un poco Atropellándonos Pero vamos sobre la marcha Hay ejemplos De otros países Sobre todo Aquí en Europa Que han tomado Otras maneras De hacer las cosas Te estoy redundando No sé si Algo específico Quieres que llegue Algo específico Y claro Hay Hay hechos Y hay países Que están practicando Cosas más Cosas más llevaderas ¿No? Para la población Cosas más prácticas ¿No? Y que sea un poco Sea parejo Para un poco Que eso es un poco complicado Pero que sean justos Para 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 todas Las masas ¿No? Sí, sí Cambiando radicalmente De tercio Porque bueno Nos gustaría Ahondar algunos temas Contigo Todo el tema De redes sociales Todo La cuestión De De cómo proyectar La imagen Como producto Musical Y demás ¿Esto Le guardas tú Algún tipo De cuidado? ¿Te molestas mucho En estar activo Las redes Subiendo contenido? Un poco ¿Qué importancia Le das tú a esto? Yo sé Yo sé Creo saber Por dónde vas Pero necesito Las redes A ver ¿Cómo te digo? Yo soy una persona Que soy prácticamente Bastante vago Digamos Es decir Tiene que ser Que haya un suceso Algo que vaya a ser ¿No? Con respecto Lo que más proyecto En mis redes En todas En general En mi personal En mi fanpage En youtube Es decir Cosas que Redondan Con respecto A lo que es Mi música ¿No? Y Y claro Siempre que Haya algo novedoso Algo tal Algo que Que sea próximo Algo un lanzamiento Algo una cosa Pues Hago Como una especie De campaña ¿No? Ahora mismo estoy Ideando De qué manera Voy a proyectar Todo esto Que Quiero empezar a hacer ¿No? Cómo voy a trabajar El proceso Y sobre todo Sobre todo Más funcional ahora Como A los recursos Que nos dejan a mano Ahora mismo ¿No? Y Y bueno Intentar Hacerlo De una manera Que la gente Que es para eso Para que la gente Lo consuma ¿En quién En quién te has mirado Tú? Bueno supongo que Muchísima gente ¿Qué músico Te ha influenciado Especialmente Más que otro Que alguno habrá ¿Qué tipo de artistas De lindole que sea Ha germinado En tu obra Renier? Hasta la altura Son muchas Muchas personas Claro Claro Ahora mismo Escoge uno ¿Cómo te podría decir? Fulano por esto Bueno En un principio En un principio Sabes cuando Escuchas algo Desconocido en ti Desconocido Que no has escuchado Y de un momento Te quedas Ojo y plato Completamente Tus oídos También se quedan Boquiabiertos ¿No? Entonces es como que Me refiero a Alejandro Gutiérrez No sé si Si lo conto Bueno A mí A mí A mí Es una cosa que Que lo que es La interpretación No, no Ese tipo está escapado Y la manera De componer Y sus melodías Eso Me hizo a mí Extender un poco más Allá La mirada ¿No? Creativa Aparte de que Es decir Pasé de ser su fanático A ser su amigo Porque cuando vine a España Cuando vine a España Lo conocí ¿No? Y vamos Fue Eso fue una de las mejores cosas Que me han sucedido Y bueno A él le da muchísima pena Como se lo digo Marami Tú eres muy Mike Jarson Es decir Completamente No, no Yo Conozco a un guitarrista Un buen amigo mío Que trabajó con él En alguna cosa Pero yo lo conocía A él De Habana Abierta Sí Habana Abierta Claro Y yo Entre todos Lo destacaba ¿No? O sea Cuando yo veía Las composiciones Veía los créditos Alejandro Gutiérrez Señores Para el que no lo conozca Ese tipo Está en otra onda O sea La musicalidad De ese señor Es indiscutible Es como escuchar Melodías universales Y para mí Es tremendo Es una cosa que De momento Todo se puede tener Escuchando una canción O escuchando la voz De Alejandro Gutiérrez Es decir Para mí eso fue Para mí eso fue Primordial Porque fue como Abrir un trecho más ¿No? Y una manera más De liberarme ¿No? Y un poco crecí Crecí Escuchando Escuchando Su música Y escuchando la música También de su generación Que a nivel de composición Sugiere muchísimas cosas Es como Es como tener Digamos Creadores de cabecera ¿No? Como tener música De cabecera ¿No? Claro Para mí es muy buena referencia Es decir Tomo como referencia Esa Hay muchas más músicas ¿No? Pero sobre todo Muchísimas más gente Pero bueno Te pedía que destacar Sobre todo eso A mí me tocó mucho La fibra Hasta el día de hoy Es decir Sigo flipando el huevo Ah claro Yo lo busco a él De vez en cuando A veces necesito Un quito septiembre Una cosa de estas Para posicionarme ¿No? Sí, sí, sí Mira ¿Tú crees en la reencarnación? En las energías Esta 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 corriente Ahora que está Guiando a muchísima gente Las energías Igual sí ¿No? Las energías Las energías Igual Las energías Sí 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 Interactúan En todo momento Eso sí Entre una persona Y otra Interactúan energías Es decir Ya no te digo Un acto De cercanía mutua Te digo simplemente De saludarte Ya estamos teniendo Un gesto Pero estamos emanando Una buena energía Una buena vibra ¿No? Me refiero a eso Creo en esa energía También lo vemos Que está La mala energía La nube negra La mala influencia Que también está Influye ¿No? Pero sí Creo que eso Como energía Creo que lo puedo especificar Como energía Porque Te fluye Te llega Ahora mismo Estamos aquí interactuando Y estamos Sobre un fluido De energía ¿No? Interactuando ¿No? Yo lo veo De esa manera ¿No? Sí, sí Rimir Me pregunto ¿No? Supongo que tendrás Muy buenas ideas Para tu música Hay muchas esperanzas Puestas Claro que sí Pero Más o menos A un plazo corto Llevar a cabo Este proyecto Discográfico Del que hablas ¿Y qué más? O sea ¿Qué intenciones Tienes con tu música? Vale Tengo Tengo también Pensado colaborar Con muchísimos amigos Hasta autores De muchísimos países Es decir Tanto como cantautores Como instrumentistas También ¿No? Todo esto ha surgido Con Con todo esto De la encerrona De la pandemia Y Me he puesto en contacto Con casi Todos los músicos Que han trabajado conmigo Desde que empecé Con el tema De las canciones Y Creo que va a ser aleatorio Con Con el proceso Del disco Iré haciendo Algunos duetos Alguna Alguna que otra Colaboración ¿No? Pero hay Hay una lista Hay una lista Bastante buena Justo Ahora mismo Estoy grabando Con Con Sheila Patricia Que para los que no lo conocen Es una cantautora De aquí De Galicia Que por favor Escuchen sus canciones Y su voz Vamos a hacer Estamos grabando Una canción Justo con Junto con Gabriel Peso También Y esta Vamos a grabar una canción Que es una canción infantil Compuesta con Por Teresita Fernández Y Justo Te digo Porque Sheila Justo parte de la niñez La vivió en Cuba Y entonces Esa canción Ella Ella Se identificó Se identificó Se identificó Con esta canción Es una canción Que se hace llamar Los Feos Es una canción Que tiene un significado Bastante Bastante lindo Con respecto a A que Los Feos También tiene Una belleza ¿No? Pero en la canción Está bien plasmado ¿No? Es una canción Que claro A ella le encantó Desde niña Y a mí también Y un día así Descargando Digo Vamos a hacer esto Por favor Qué bueno Vaya Por haber vivido Tu niñez en Cuba Y haber coincidido Con esa emoción Y con esa energía Fíjate Con esa energía De coincidir Justo en una canción ¿No? Claro Es un tema Interesante Pero claro Hablas de fealdad Y claro Yo me quedo Absolutamente Al margen De la fealdad ¿No? Porque Lo mío Como puedes comprobar Es belleza Absoluta ¿No? Mira Rechel Darte las gracias Enormemente Por este ratito Compartido Con nosotros Ha sido un verdadero Placer escucharte Dar tu opinión Sobre una serie De una serie De cosas Te deseamos Todo lo mejor Estaremos muy atentos A ese próximo trabajo Que vas a sacar Te ruego Por favor Encarecidamente Que Bueno Que nos hables Y que nos cuentes Cómo van las cosas Para Volver a contactar contigo Y sobre todo Publicitar Tu trabajo Muchas gracias Para todo aquel Que para todo aquel Que no lo conozca Lo pueden buscar En las plataformas Digitales Acostumbradas Y es un trabajo Realmente Maravilloso El que Le muestras Al que compartes Con todo el mundo Rainer Si quieres decir Alguna cosa Y despedirte De los radio oyentes De CIE Radio Tienes tu Minutito Bueno A todos los oyentes Gracias Por este tiempo Por Bueno Por escuchar Esta entrevista Raico Gracias a ti Gracias A la emisora A este espacio Y espero Que se vuelva a repetir Como una especie De segunda parte ¿No? Espero pronto Darte noticias Por favor Muchas gracias Pues hasta aquí Queridos amigos Estamos en La nueva temporada De De Entrenotas En tu emisora CIE Radio Con todas las ganas Y todo el buen hacer Que Que ustedes merecen Nada más Nos vemos en una próxima Nos escuchamos En una próxima entrega De Tu programa Entrenotas Saludos Gracias Chao